En México, el sistema de transportes y comunicaciones constituye una de las actividades estratégicas para fomentar el desarrollo económico y social. El desarrollo y evolución de los transportes ha estado vinculado al progreso económico del país, así como a las crecientes necesidades de movilizar bienes, servicios y personas. Esto permite enlazar localidades pequeñas, medianas y grandes que necesitan opciones de comunicación para funcionar. Gracias por ver el video.